... Iba a poner el cronómetro, pero mi teléfono no tiene eso. O sea que... ... 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 Yo estoy pensando en hacerlo en euskera, pero mi euskera es de Andarroa, y seguro que hasta los escuelones no me hubieran entendido. Y por eso pues decidí hacerlo en castellano. Al primero que me gustaría darle las gracias es a esa persona... ...quien nos dejó ser su padre y su madre. Nos dejó ser su padre y su madre a los 16 años de vida que tuvo. Y luego nos dejó ser sus padres para la eternidad. También por esa fuerza que nos transmite desde que se transformó en lo ocupado de nuestros corazones. Agradecer a mi familia de sangre por el apoyo en todo momento. Y por supuesto también a esa otra familia que aún no siendo de sangre igualmente es importante, que se llama Naizen. Nuestra gran familia. También quería agradecer a Arantxa Ibarra, Izaskun Arandia y todo el elenco de personas que hizo posible grabar un legado que quedará para siempre entre nosotros. El corto documental, mi pequeño gran samurái. Un agradecimiento especial, con permiso de todos, a esos amigos que día a día están ahí dándonos fuerza. Aunque muchas veces ni ellos se dan cuenta del buen trabajo que están haciendo con nosotros. Y para terminar, porque mi cronómetro no marca nada, para terminar esta chapa quiero dar las gracias, y más allá, a nuestra hija Iradí, que es una guerrera que siempre está ayudando. Ahí donde le piden, siempre está ayudando. Seguiremos la lucha de CAI y la de todos nosotros para visibilizar la diversidad y visibilizar a las personas que sean niños, adolescentes, mayores, trans. Un muso y gracias a todos. Espera un momento, que tengo tiempo. Esto no viene en el guión. Cuando falleció el CAI, al de X tiempo, no me acuerdo ahora los tiempos, tenía ganas de hacerle una pregunta a Iradí, a nuestra hija, pero no me atrevía, porque tenía miedo a la respuesta que me podría dar. Miedo, pánico, terror tenía a la respuesta. Ahora como dos meses, por ahí, será, ¿no? Me cargué de valor y le pregunté. Le pregunté, Iradí, a ti si alguien te pregunta si tienes algún hermano o hermana, ¿qué contestarías? Me miro así y me dice, ah, che, qué tontería estás diciendo. Yo tengo a mi hermano de CAI. Y ahí, pues, es que no hay palabras para explicarlo. Dije, guau, guau. Porque Iradí, desde el 15 de febrero del 2018, me acuerdo que fue a casa de Irunche, una amiga nuestra, que es mi hermana abortiva, que le llamo yo. Y desde casa de Irunche le mandaba WhatsApp a su madre, a mí no, porque no tengo WhatsApp, y le preguntaba, ¿qué tal estáis? Habéis comido, habéis dormido. Eso con 12 años. Y ahora va a cumplir el día 3 de febrero, el día de San Blas, porque le hizo a la madre, Blis Blas, va a cumplir 16. Y ahora le doy el paso a Ana para que lea lo último. Esto es una carrera de fondo. Y como en todas las carreras, unos llegan los primeros, otros llegan los últimos, y algunos se quedan por el camino. ECAI se quedó en el camino. Pero nosotros llegaremos a la meta por él, porque juntos lo conseguiremos. Es que ricas corticeras. Aplausos. 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 Aplausos.